La San Diego Comic Con es uno de los momentos más importantes para todo el mundo geek, pues además de poder mostrar asombrosos cosplays, los asistentes pueden presenciar adelantos y trailers de sus producciones favoritas antes que nadie, y la noticia del día de hoy puede ser una de las más importantes para el futuro de DC Comics. Según el portal de Deadline, hay rumores de que el actor Henry Cavill haría una aparición sorpresa en el Hall Edge en la San Diego Comic Con de este año, todo para hablar sobre su futuro como Superman. Y es que creo que todos podemos estar de acuerdo en que una de las mejores decisiones de Zack Snyder fue castar a Cavill para interpretar al último hijo de Krypton, ya que sin duda Henry luce como si sacaras a Clark Kent de los cómics. Estos rumores cobran más fuerza gracias a que el actor Dwayne Johnson, quien actualmente interpreta el papel de Black Adam, ha mostrado gran interés por convencer al estudio para traer a Cavill de vuelta, por lo que aunque de momento solo son rumores, sin duda sería un gran suceso que Cavill apareciera para confirmar una secuela de Man of Steel. Aunque el futuro del DCU por ahora es bastante incierto, ¿pero ustedes qué opinan? ¿Creen que Cavill seguirá interpretando a Superman? Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Es una noticia bastante corta, pero que de ser verdad explotará el internet y hasta el mundo. Recuerden que la San Diego Comic Con comienza el día de mañana, y si quieren estar al tanto de todos los anuncios, deben seguirme en Instagram y suscribirse a este canal, porque yo la estaré cubriendo. Ah sí, y no olviden el hashtag RestoreTheSnyderVerse para tener a Cavill asegurado. Dicho esto, yo soy X-Men45 y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!